En otro tema, el norte de ese gobierno es la inclusión social, señor presidente Ayantumala. Tras saludar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por su segundo aniversario, en inaugurar la Semana de la Inclusión Social, el mandatario dijo que los programas sociales se han hecho para quedarse. Luego de considerar que las reformas emprendidas en su mandato son aspiraciones que otros gobiernos han tenido pero no han podido realizar, el presidente Ayantumala dijo que actualmente la lucha contra la desigualdad es la prioridad y que el norte de su gestión es la inclusión social. La política social en el Perú es la niña de mis ojos, es el centro de la política del gobierno, no la política económica. Eso no quiere decir que no manejemos la economía con responsabilidad, por cierto, la manejamos con mucha responsabilidad. El marco macroeconómico que hemos construido genera confianza, genera estabilidad. En presencia de varios miembros del gabinete ministerial, el mandatario inauguró la Semana de la Inclusión Social, que este año apunta a promover el desarrollo infantil temprano. La titular del MIDIS, Mónica Rubio, dijo que para seguir creciendo como país es necesario invertir en nuestro capital humano y que está comprobado que lo más rentable es invertir en la primera infancia, es decir, en menores de cinco años. En otras palabras, el retorno de la inversión en primera infancia puede llegar hasta un 900%. La inversión en primera infancia disminuye de la deserción escolar, disminuye la criminalidad, la violencia e incluso el riesgo de enfermedades crónicas en la edad adulta. Como muestra del compromiso asumido, la ministra Rubio dijo que este año se han destinado 8 mil millones de soles para el desarrollo infantil temprano, 35% más que el año anterior, y que en el 2014 se continuará en la misma línea. El jefe de Estado saludó la labor que se viene realizando. Saludo en su segundo aniversario al MIDIS y lo que tenemos hoy día que hacer es mirar con humildad lo que se va avanzando, porque todavía recién estamos en el inicio. Estos programas que involucran dentro del marco de una política social se han hecho para quedarse. Los vamos a mejorar porque tenemos que llegar a todo el territorio nacional. Tras sostener que los programas sociales han llegado para quedarse, el mandatario dijo que las reformas encaminadas permitirán tener un país más confortable y con mayores oportunidades para el 2016.